Nuestra santa para el día de hoy, 11 de abril, es Santa Gemma Galgani. Nació el 12 de marzo de 1878 en un pequeño pueblo de la ciudad de Camigliano, en Borgonobo de Capanori, en Italia. Creció en una familia modesta y numerosa, pues tenía ocho hermanos, de los cuales ella fue la cuarta, pero fue la primera mujer. Sus padres, Enrique Galgani, era un farmaceuta, y su madre, Aurelia Landy. La bautizaron un día después de su nacimiento con el nombre de Gemma, nombre que fue decidido por un tío, pero que en un inicio no era del agrado de sus padres, ya que no había un santo con dicho nombre, pero que luego aceptarían, pues, un sacerdote dijo, muchas gemas hay en el cielo, esperemos que también ella sea un día otra gema del paraíso. El 13 de marzo la bautizó don Pedro Quilichi, párroco de San Miguel de Camigliano, con los nombres de Gemma Hipólita Pía. Desde muy pequeña, Gemma mostró signos de santidad. Cuando tenía cuatro añitos, estaba de visita en la casa de su abuela, cuando un día, ésta, al entrar en su cuarto, la encontró de rodillas frente a una imagen de la Virgen. La abuela corrió a llamar al tío, quien la contempló por largos minutos. Luego le dijo, Gemita, ¿qué estás haciendo? La niña, sin inmutarse, contestó, Estoy rezando el Ave María. Salid, que estoy en oración. Desde esta tierna edad, la oración era ya para ella, el sostén de su vida y de sus virtudes. Su madre le enseñó a amar a Jesús y a María. Santa Gemma dice, de lo primero que me acuerdo es que mi mamá, cuando yo era pequeñita, acostumbraba a tomarme a menudo en brazos y, llorando, me enseñaba un crucifijo y me decía que había muerto en la cruz por los hombres. Sin embargo, algo terrible sucedió en la vida de Gemma. Doña Aurelia, su madre, estaba próxima a morir y solía decir, ¿qué cosa mejor puedo hacer antes de morir que confiar mi niña al Espíritu Santo? Así, cuando yo falte, sabré quién cuidará de ella. La preparó, pues, para la confirmación que recibió a pesar de ser aún muy pequeñita, pues tenía siete años. El 26 de marzo de 1885 recibió la confirmación de manos del arzobispo de Luca, Monseñor Nicolás Gilardi. Durante la misa se desarrolló entre el Espíritu Santo y Gemma este diálogo. De repente, dice Gemma, una voz me dijo al corazón, ¿quieres darme a tu mamá? Sí, respondí, pero llévame también a mí. No, me replicó la voz, dame generosamente a tu mamá. Tú debes quedar por ahora con papá. Llevaré a tu mamá al cielo. ¿Me la entregas de buena gana? Tuve que decir que sí. Acabada la misa, fui corriendo a casa. Dios mío, miraba a mamá y lloraba porque no podía contenerme. Don Enrique, su padre, temiendo que la niña no pudiera soportar la pena de ver a su mamá morir, la envió a casa de una tía en San Genaro. Doña Aurelia murió santamente a los 39 años de edad, el 17 de septiembre de 1885. Sus últimas palabras fueron, ofrezco a Dios gustosísima el sacrificio de mi vida para que me conceda recoger un día a todos mis ocho hijos en el paraíso. Gema, dentro de su dolor, se puso en búsqueda de una nueva mamá y la encontraría en la madre de Dios. Al perder a mi madre terrena, me entregué a la madre del cielo. Postrada ante su imagen, le dije, María, ya no tengo madre en la tierra, sé tú desde el cielo mi madre. Y con ese amor gigante de madre, nuestra Virgen Santísima haría de ella una hija más. Dos años después, Santa Gema iría a un convento con las religiosas del Colegio de Santa Cita para prepararse para su primera comunión, donde en una sesión en la que se explicaba la vida, pasión y muerte de Jesús, Santa Gema empezó a experimentar los dolores que Sor Camila Bagriensi iba relatando. Así transcurrió hasta la realización de su primera comunión, el 17 de junio de ese mismo año, donde Gema sentiría aún más la necesidad de ayudar a Jesús a llevar el peso de la cruz y donde recibió su vocación a la vida religiosa. Posteriormente, siguieron apareciendo más pruebas, como la muerte de su hermano Gino en el año 1894, quien se preparaba para ser sacerdote, y luego la muerte de su padre, Enrique, en el año 1897, que además significaría el quiebre económico de su familia, ya que todos los acreedores se irían hacia los pocos bienes que poseían, dejándola prácticamente sin nada, y con una pequeña familia, donde sus demás hermanos se separaban poco a poco. Al año siguiente, recuerda a ella, tristemente, que viviendo con sus tíos, se separó de manera notable de Jesús, dándole paso a las diversiones, hasta que un tiempo después, teniendo ya 20 años de edad, sufrió una grave enfermedad, donde recupera su camino de unión con Dios. De repente, comencé a andar jorobada y a sentir dolores de riñón. Resistí durante algún tiempo, pero como la cosa iba peor, pedí permiso a la tía para regresar a Luca. Así sucedió. Por pudor, quiso resistir un poco más, sin avisar al médico. Pero las tías lo mandaron a llamar, y de improviso se presentó y la examinó. Su diagnóstico fue osteitis en las vértebras lumbares, con sucesivo absceso frío en los inguinales. Se quedó paralítica de ambas piernas. El 28 de enero de 1899, le sobrevino un dolor insoportable en la cabeza, fruto de una otitis media purulenta aguda, con participación del mastoide. Los médicos, viendo que los remedios no producían mejoría y que la enfermedad avanzaba, la desahuciaron. El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, Santa Gema reaccionó con disgusto. Le dije a Jesús que no rezaría más si no me curaba, y le pregunté qué pretendía obteniéndome así. El ángel de la guarda me respondió, si Jesús te aflige en el cuerpo, es para purificarte cada vez más en el espíritu. Su antigua profesora, Sor Giulia Sestini, le contó la biografía de un joven pasionista, llamado San Gabriel de la Dolorosa. Una señora piadosa, Cecilia Giannini, acudió a practicar una obra de misericordia con Gema. Un día la visitó, y para que se distrajera, le prestó la biografía de Gabriel de la Dolorosa, escrita por un desconocido padre Germán de San Estanislao. ¿Cómo son las cosas del Señor? Estas dos personas fueron para Santa Gema, en los últimos años de su vida, dos grandes regalos de Dios. Doña Cecilia fue la que cuidó de ella, y estuvo al tanto de sus éxtasis y experiencias místicas, y el padre Germán fue el director espiritual que el mismo Señor le envió para que guiara su alma y para confirmar luego la autenticidad de su vida. Su salud empeoraba, y le sugirieron que le pidiera a la Beata Margarita María por el milagro de su sanación. Ella entonces inició la novena al Sagrado Corazón de Jesús varias veces, pero por su debilidad no pudo continuarla. El día 23 de febrero de 1899, recomenzó en serio la novena, y en la noche del día 1 al 2 de marzo, faltando algunos minutos para la medianoche, Gema escuchó el rosar de las cuentas de un rosario y sintió una mano que se le posó en la frente. La voz que escuchaba rezar le preguntó, ¿quieres curarte? Todo me da igual, te curarás, ruega con fervor al Sagrado Corazón. Y a la Beata Margarita, añade en su honor tres veces el gloria. En el penúltimo día de la novena quería recibir la comunión ya que terminaba el primer viernes del mes de marzo. Comulgó temprano y Jesús le preguntó, ¿quieres curarte? Estaba curada al amanecer del 2 de marzo, se levantó con sus propios pies y toda la familia al verla lloraba de alegría ante aquel milagro de Dios. Debido a su frágil salud, ninguna comunidad religiosa la quiso aceptar. Recibió entonces Santa Gema las llagas del Señor, de la tarde del jueves hasta el viernes, cada semana. Además de los estigmas, tuvo sudor y lágrimas de sangre. Se la vio padeciendo la flagelación. El demonio detestaba a Gema, le daba golpes, la atentaba contra la pureza, con pensamientos e imágenes sugestivas y grotescas. Trataba de impedir que comulgase, e incluso llegó a parecérsele bajo la apariencia del mismísimo Jesús. Por todos los medios, trataba de privarla de la dirección espiritual, insinuándole cosas malas acerca de sus confesores o haciéndose pasar por ellos. Era una guerra constante y continua que duró hasta su misma muerte. Era de esperar esta guerra de parte del demonio, ya que serían muchas las almas que se beneficiarían de los sufrimientos y oraciones de Santa Gema. Y más aún, ella solo quería conformarse con la voluntad de Dios para su vida. Esto hacía que el demonio se revolcara de rabia, porque no podía vencerla. Tanta era la rabia que sentía hacia la pureza de Santa Gema que un día la atentó visiblemente, de tal modo que no pudiendo huir de él, hizo la señal de la cruz y se arrojó en un pozo de agua helada en el jardín. Su ángel de la guarda, con quien tuvo una relación profundísima, la sacó y la felicitó por su gran amor a la pureza, por su valentía y por su triunfo. En otra ocasión, cuando la santa, por orden del padre Germán, quien era su director espiritual, escribía su vida, dándose cuenta el demonio del fruto que podía ser el libro de su vida, se lo robó, gritando, guerra, guerra a tu padre, tu escrito está en mis manos, y se relamía el demonio y se revolcaba en el suelo de la satisfacción. El padre Germán, enterado por una carta de Gema, se fue al sepulcro de San Gabriel de la Dolorosa y allí leyó los exorcismos, ordenando al demonio que devolviese el manuscrito a su lugar. El demonio lo tuvo que devolver, chamuscado, aunque perfectamente legible, como se conserva todavía hoy en el convento de los pasionistas en Roma, produciendo honda impresión a cuantos lo ven. En la última etapa de su vida, Gema estaba enferma. El padre Germán no quería que ella muriese, le ordenó que sanara. Jesús entonces la sanó, pues él es obediente también al sacerdote, pero le dijo, escribí a tu padre que será por poco tiempo. Gema entregó su vida por un pecador. Tenía en su mente y en su corazón la conversión de un pecador. Era un sacerdote que había dejado el sacerdocio hacía ya doce años y daba mucho escándalo con su vida, haciendo que muchos se condenaran. Santa Gema, viendo que los sacrificios que ofrecía por él no eran suficientes, pidió permiso a su director espiritual para ofrecerle al Señor la mitad de su vida por la conversión de este sacerdote. El padre le dijo que sí y Jesús aceptó el intercambio. Este sacerdote se convertiría dos días antes de la muerte de Gema, dándole a ella un gran consuelo, exactamente en el plazo que ella había ofrecido al Señor. Pasados los doce años que aquel sacerdote andaba descarriado, doce años y medio es la mitad de la vida de Santa Gema, quien murió a la edad de veinticinco años. Nuestro propósito para el día de hoy es imitar a Santa Gema Galgani en su amor por la pasión de Cristo. Pidámosle la gracia de mirar el crucifijo, de secar sus lágrimas, de recoger su sangre, de besar sus llagas, de sanar sus heridas, de quitar cada espina de esta corona de espinas de su cabeza. Y con todo el amor del corazón, dejémonos transformar en lo que el Señor quiere de cada uno desde la eternidad, amando a Jesús crucificado.